Hola, estamos fiendes a la clase de producción ¡Ojo! Yo no lo voy a hacer ¿Quieres que van a recorrer? ¡Ya! No lo voy a hacer, porque está en nuestro pan de la vez ¿Estás bien? ¿Estás sellando o no? Si ¿Verdad como saben? Si, si, yo me undero, ¿estás? Eh, antes de esta lugar, antes de este millón y arriba abajo Porque, es que, el quiche muy río para abajo Es que, al helo en el barco... ...es que están... ...es que están parados Y si me hacen la hinoja... ...es que me Nadea, pero si me duro... ...cuando me saben del barco ¿Ciario? ¿Cada? Se haces el río ¿Como es ese? ¿Como es esa? ¿Como es ese? ¿Eso es eso? ¿Ciario a la vez... ¿Que es lo que no? ¿Que lo han enseñado? Un mal viejo. Se le llega de allí algo. Si. Y te borra. Ay no. Y sale un punto curado. Lo pecado con los jóvenes aquí, ¿no? Pero antes que salgan 15... Y no ha habido un mundo con las creencias. Tampoco existían, porque no existían las creencias. No hay que Celebrarse. No dice... Si quiere que todo tenga o creencias te cabe con el aire. Ah, yo lo tengo aquí. Ah. Se ha equivocado nelle clases o se te vio esto. ¿Cuándo se toca trabajar? ¿Mañana tarde de arranco de Joaquín para aquel? ¿Tené muchos días? ¿De arrancó uno a la semana? No, mis querían dos días. Mírales, mía las cinco días. Antes tenía mis querían me tres días, pero antes economy en el día más Ah, sí, así que tiene un 3.10.